La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas oficiará a la Superintendencia de Educación para solicitar un pronunciamiento por el caso que afecta a 13 docentes sanantoninos del Colegio Espíritu Santo, profesionales de la educación que siguen en la lucha para recuperar más de 50 millones de pesos que les adeuda su empleador por concepto de eliminar bonos adquiridos con anterioridad a cambio de los que otorga la carrera docente. Es por este motivo que por medio de una audiencia en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas, el profesor Arturo Rojas, uno de los voceros del caso, dijo que a cada uno de los afectados se les adeuda entre 1 y 5 millones de pesos, incluyendo a las tres profesoras que ya no trabajan en el establecimiento. Por otra parte, la diputada sanantonina Camila Rojas comentó en la comisión que parece importante relevar esta situación, la que si bien hoy afecta un grupo de profesores y profesoras del Colegio Espíritu Santo, es una situación en que hay que tener especial atención con respecto de lo que están haciendo los empleadores a nivel nacional. Un beneficio, un derecho ya adquirido, y por lo tanto, digamos entonces que cuando se realiza la ley de la carrera docente no tiene eso como objetivo. Entonces se señala, por ejemplo, en el caso de los profesores, que no habría perjuicio económico porque ellos van, a raíz de estar en carrera docente, van a tener el mismo sueldo que tenían antes, sin embargo se les elimina un derecho adquirido. Y eso más de un empleador lo está haciendo, ¿no? Dorciendo, por lo tanto, el sentido y el espíritu del ingreso a la carrera docente. Entonces, a mí me parece especialmente importante relevar que esta situación, si bien hoy afecta a un grupo de profesores y profesoras de San Antonio, del Colegio Espíritu Santo, es una situación en que hay que tener especial atención respecto de lo que están haciendo los empleadores a nivel nacional. La parlamentaria sanantonina, Camila Rojas, agregó que ir a un juicio implica bastante tiempo, por lo que es lamentable que los profesores y profesoras tengan que enfrentar estos procesos judiciales, siendo este el panorama que sigue complicando a las y los docentes del Colegio Espíritu Santo de San Antonio. 50 millones de pesos que se debe y que debe ser distribuido entre 13 profesores del Colegio Espíritu Santo por parte de su sostenedor, deuda que se acarrea desde el año 2020, cuando el establecimiento ingresó a la carrera docente y dejó de pagar la asignación por empleador no sé, dejando a un número importante de docentes sin este derecho, que el mismo gremio venía luchando y que consiguió después de varios años de lucha.